Se está armando una tormenta en un vaso de agua, dijo hoy el consejero político del presidente Duque, Jaime Amin, como respuesta a la dura columna de Germán Vargas Lleras, pero voceros de los partidos opinaron otra cosa. Contrario a las denuncias hechas por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna de opinión, el consejero para asuntos políticos de la presidencia de la República, Jaime Amin, aseguró que el gobierno respeta las funciones del Congreso. Sin duda, es una exageración tratar de armar una tormenta en un vaso de agua. La administración Duque es respetuosa de cada una de las competencias de los poderes públicos en Colombia. Los partidos reaccionaron a la columna de opinión del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El representante de Cambio Radical, José Daniel López, aseguró que el gobierno ha manipulado la relación con el legislativo. El gobierno ha planteado como una oferta de valor para el país cambiar la forma de relación gobierno-congreso. Lo mínimo que se espera es coherencia. Por su parte, el senador de la U, Armando Benedetti, afirmó que a su colectividad también le están ofreciendo cargos. Actualmente lo que están dando es al equipo del partido de la U, en cambio de Cambio Radical, como lo ha venido denunciando a Mamba ayer. Están repartiendo de todo. Angélica Lozano, de la Alianza Verde, opina que Iván Duque está utilizando las mismas estrategias de Uribe. El gobierno de Duque imita en todo al del senador Uribe. El articulito con que compraron a Gis Medina para lograr la reelección fue así. Allí fue una notaría, aquí ya nos avisan que es la aeronáutica civil. El senador del Centro Democrático, Santiago Valencia, defendió al gobierno y añadió que el ex vicepresidente no tiene autoridad moral. Un burro hablando de orejas, les dice mucho de quienes no solamente recibieron, sino que dieron mermelada durante ocho años, que hoy vengan a quejarse de un gobierno que ha demostrado que la relación que tiene con el Congreso de la República es a través de ideas y de argumentos. La representante petrista Ángela María Robledo expresó con Sorna que si es cierta la denuncia de Vargas Lleras, el gobierno está en aprietos. Si los partidos tradicionales que han gobernado con mermelada están acusando a Iván Duque de juego sucio, está grave la situación. Adriana Matiz, vocera del Partido Conservador en la Cámara de Representantes, aseguró que la denuncia de Vargas Lleras tiene que ir más allá de una columna de opinión. Al Partido Cambio Radical hay que emplazarlo, a iniciar los procesos internos de depuración y no solo editoriales, porque las necesidades e intereses del país no pueden condicionarse a unas cuotas burocráticas. Esta polémica se da justo días antes de que en el Congreso empiecen a debatirse temas cruciales como el Plan Nacional de Desarrollo y las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP.